Me da gusto volver a mirarte otra vez Pero que mal es que digas que no te he ido muy bien Es un hecho que desde aquel día no supe de ti Y ahora quieres volver a mi vida como si nada pasó Es mejor sin ti Cosas buenas me pasan ahora que yo no me fijo en ti Y no es que te odie simplemente no quiero que estés aquí Quiero confesarte que cuando te fuiste moría por ti El mejor sin ti Ahora que tu regresas me dices que quieres volver a mi Después de hacerme daño este corazón cerró todo pa' ti Quiero confesarte que cuando te fuiste moría por ti Esta historia se acabó No tiene retorno o solución Es mejor sin ti El mejor sin ti Cosas buenas me pasan ahora que yo no me fijo en ti Y no es que te odie simplemente no quiero que estés aquí Quiero confesarte que cuando te fuiste moría por ti Es mejor sin ti No tiene retorno o solución Gracias por ver el video.